Música Cada día que pasa es más oscuro para mí Cada día siendo menos difícil antes de vivir Me rodean los fantasmas de la pan y su solución ¡Oh no! Es mejor tener un puerto de castañas en el balcón Ya no sé los catablones con tonos de orgigones Ya no voy a pensar más Estaré piñando el ojo Todo el día de reojo Ya no voy a pensar más Estaré piñando el ojo Todo el día de reojo Hoy cometo son duros El día de alza en acción Se me coge hasta la avena cuando corres el telón Y me rodean los fantasmas de la pan y su solución ¡Oh no! Y me rodean los fantasmas de la pan y su solución Y me rodean los fantasmas de la pan y su solución Y me rodean los fantasmas de la pan y su solución Y me rodean los fantasmas de la pan y su solución Ya no voy a pensar más Estaré piñando el ojo Todo el día de reojo ¡Oh! Ya no voy a pensar más Estaré guiando el ojo Todo día de reojo Ya no voy a pensar más Estaré guiando el ojo Todo día de reojo Todo día de reojo Todo día de reojo Estaré guiando el ojo Ya no voy a pensar más Todo día de reojo Estaré guiando el ojo Ya no voy a pensar más Ya no voy a pensar más Estaré guiando el ojo Todo día de reojo Ya no voy a pensar más Estaré guiando el ojo Todo día de reojo No, 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 no Ya no voy a pensar más Ya no voy a pensar más Ya no voy a pensar más No, no, no Ya no voy a pensar